Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Miren, nuevamente el día de hoy tenemos la oportunidad y la verdad es que el apoyo de una de las pacientes que vinieron a operarse con nosotros de miomas, ella es un caso muy singular y particular porque nos siguió por Zoom y me escribió desde España la primera ocasión. Entonces la primera visita fue en España, ya le habían hecho una histeroscopía, o sea, un estudio por abajo para quitar un mioma porque tenía sangrados. Pero, pues, siguió con ciertas molestias, con ciertos sangrados y a final del día, pues, acudió a mí para una segunda opinión porque iba a regresar o iba a venir acá a México y le interesaba saber si era necesario o no hacerse un procedimiento quirúrgico. Además, les tengo que mencionar, es mi primera paciente, bueno, a menos que me acuerden, que ella es dedicada a la religión católica, ella es monjita, y entonces, pues, fue interesante porque le hicimos estudios primero para verlos vía Zoom y yo le comentaba, tenía varios miomas. Y entonces, pues, lo que hicimos fue, en la ocasión en que llegó aquí a México, la revisé vía abdominal y, en efecto, pues, ella quería preservar el útero por algunas cuestiones personales, pero, pues, se hizo la cirugía donde sacamos más de cinco miomas, si no recuerdo. Bueno, yo soy religiosa de la orden del verbo carnado, tengo 25 años de vida religiosa y, pues, también para mí es muy importante que aprendamos como mujeres a cuidarnos y a tener también la manera de promover el cuidado y el apoyo también a la salud de la mujer, a tomar conciencia, aprender. Es algo que yo aprendí, como bien lo decía el doctor Arturo, a través de Zoom y a través de los videos. Los videos fueron, para mí, muy ilustrativos, concretos, prácticos y me dieron mucha luz para yo poder tomar decisiones con respecto a quién y cómo querían que me tratara. Generalmente yo tengo, o sea, suelo tener revisiones ginecológicas constantes y periódicas por el mismo gusto de querer cuidar mi salud. Pero en un momento me informaron que tenía hemoglobina muy baja y entonces tuvieron que hacer una transfusión. Yo no había reconocido que tenía, o sea, cansancio, agotamiento y que mis sangrados eran cada vez más intensos porque se habían ido aumentando paulatinamente y quizá yo no había registrado este cambio y que fuera tan, tan riesgoso, ¿no? Y entonces me propusieron el tratamiento de una esteroscopia quirúrgica. En ese momento estaba yo viviendo en España y el tratamiento primario fue ese, ¿no? Una esteroscopia quirúrgica y me señalaron que había probabilidad de que al quitar un mioma a un tiempo posterior pudiera tener alguna otra dificultad y que tenía que estar al pendiente de cómo iba mi situación dándose. Pues de los que me habían primero detectado eran tres y por el doctor Arturo, pues fueron nueve los miomas que retiraron de mi matriz. En mi caso fueron de varios tamaños, este, desde pequeñitos como de dos, tres centímetros hasta cinco. Entonces, sí había, o sea, entre cinco y el más grandecito creo que fue de ocho o algo así, ¿no? Y entonces al yo saber que ya tenía que regresar a México, empecé a buscar personas que tuvieran el conocimiento del tema y de los tratamientos y fue así como pude conocer al doctor Arturo. ¿Cuándo hiciste la primera entrevista o la solicitud para la primera visita? Porque a veces eso yo lo desconozco, ¿no? Yo estoy como atrás de cámaras, podríamos decirlo así, o sea, hay un grupo fuerte que se encarga de eso. Pero, ¿cómo fue tu primer contacto? O sea, ¿tuviste facilidad de respuesta? ¿Se te demoró mucho la primera visita? ¿O luego, luego te contactaste y pudiste hacer una entrevista de primera visita? Para mí fue uno de los factores que fue muy importante, es una respuesta pronta y una atención personalizada. Entonces me pidieron una descripción de mi caso y que yo pusiera en breves reglones con líneas cuál era el principal tema que yo quería tratar. Y entonces me dijeron que el experto en miomas serás tú. Y de esa manera me pusieron inmediatamente en contacto. Al instante recibí un correo de parte de CREAFAM y de parte tuya. Y después, cuando llegué a México y llegué a Puebla en concreto, la atención fue magnífica. Desde la forma en que me recibieron en el instituto y la calidad humana de las personas, tanto de la recepcionista como del personal de enfermería. Y de manera muy especial del doctor Artur Valdez. Entonces los tumores, entre más tiempo pase, pues va a ser más complicada la cirugía. Y entonces el paciente como que no entiende eso de, bueno, es que yo me puedo esperar 3, 4, 5 años y a lo mejor se me va a resolver solo, ¿no? Y yo como les digo, no, los tumores pues son, aunque sean benignos, son situaciones que van a ir evolucionando, evolucionando, creciendo, creciendo. Y que a veces nos pueden complicar la cirugía. En el caso en particular tuyo, sí me gustaría que nos dieras como un relato breve de cómo te sentías cuando estabas en España y que acudiste allá para la revisión o la intervención. Y después, ¿cómo te sentiste después de la cirugía que se te hizo acá? O sea, si sí realmente hubo esa diferencia entre resolver el caso o nada más la consulta o la vigilancia que estabas teniendo. En mi caso, yo sí había tenido un seguimiento ginecológico pues anual, ¿verdad? Al yo irme a España, había tenido mi seguimiento médico normal. Pero el tema está en que en una de las ocasiones me detectan que mi hemoglobina está muy baja. Me tuvieron que hacer una transfusión. Eso fue como el síntoma de alarma de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está generando ese sangrado? Y ahí es donde yo puedo compartirles que yo soy una de las personas que, o sea, sin tener tanta conciencia del impacto que puede tener un sangrado, pues abundante, sí afecta a la salud. ¿Cuáles son los síntomas que yo puedo compartir que fueron para mí claves? Cansancio, falta de atención, desgaste y tendencia ya a estar en una situación también emocional un poquito más baja y el color de mis labios, la forma también de solo hacer ejercicio y ya no tener la posibilidad de hacer ejercicio. Y lo más importante es que en algunos momentos era ya, o sea, de que me podía tomar en cualquier lugar el sangrado y entonces el sangrado era muy profuso y entonces tenía que, o sea, no tenía la forma de poderlo manejar, pues de manera, pues, no temosa. En el momento en el que yo acudo contigo, sabías que tenía yo la histeroscopia quirúrgica y en el momento en el que yo te digo que estoy volviendo a sangrar, tú me dijiste cuáles eran los síntomas que yo tenía que cuidar y que ponía atención, te los reporté e inmediatamente me atendiste. Y la atención fue pronta, eficaz, me diste las alternativas y en ese momento me sentí muy segura y tranquila de que el procedimiento que se iba a hacer era el más adecuado para mi situación y para el contexto en el que yo estaba, lo cual agradezco infinitamente. El cambio fue del cielo a la tierra, ¿no? Me sentí como si estuviera nueva, o sea, sin cansancio, sin sangrados, sí hubo el proceso en el que tú amablemente me fuiste acompañando para ir regularizando los periodos, también el sangrado, pero fue, o sea, en un tiempo muy corto y también utilizando el propio ritmo de mi cuerpo, que también a mí eso es lo que me interesaba, ¿no? Y me diste un plus, ¿no? Que es cuidar el bajar de peso para seguir teniendo mayor calidad de vida y eso empataba con el poder también regular mi organismo, ¿no? Que es algo que sí siento que es una diferencia de la tierra en cuanto a capacidad de concentrarme, ya no está el cansancio, duermo tranquilamente, recupero la calidad de vida. En las situaciones sociales no tenía que estar corriendo ni estarme cuidando, sino que ya es una situación normal en la que la verdad es una diferencia del cielo a la tierra. Al yo llegar, le comenté que me habían dicho otras personas que si ya estaba teniendo problemas de nueva cuenta con sangrado posterior a la histeroscopia, que mejor, pues, quitar el útero, ¿no? Porque ya no iba a tener hijos. Y de hecho, con Arturo fue que era lo más recomendable y también cuidar la parte hormonal. Entonces decidimos respetar el que me quedara con el útero y sin mayor problema ahorita mi útero está en condiciones normales y no he presentado problemas ni de sangrados, ni de dolores, ni ningún otro tipo de molestia. Es un alivio realmente. Entonces, a todas las que tienen preguntas y dudas con respecto a es posible y es viable tener mi matriz independientemente de que haya tenido miomas, sí, sí es posible, es viable y también, pues, altamente recomendable con el doctor Arturo Valdez un tratamiento, pues, sobre miomas, que es un experto en el caso y aparte la calidad humana y el acompañamiento cercano con una explicación simple, sencilla y entendible que ayuda a bajar el estrés, la preocupación, los nervios o muchas veces yo lo podría decir así como las telarañas que se nos forman en la cabeza y que entonces al poder explicarte las cosas con esa transparencia y con esa claridad, pues, se aclaran muchas dudas y la verdad es que uno recobra la calma, la confianza y también algo que me gusta mucho de la forma de tratar del doctor Arturo Valdez es que, pues, busca que el cuerpo vaya reaccionando y tomando su ritmo de manera natural y lo hace de manera holística y va viendo qué tratamiento es el más adecuado y conforme el tratamiento va funcionando o no se ven otras alternativas en mi caso, en un periodo de menos de cinco meses la cirugía fue en octubre estoy como nueva, sin cansancio, sin sangrados recuperándome con sí ciertos, o sea, pequeños tratamientos que me ha ofrecido pero ya ahorita están retirados todos los tratamientos y de manera natural buscando el equilibrio, ¿no? con una dieta sana para poder recuperar la estabilidad de mi peso con ejercicio y además, pues, con la cercanía y el acompañamiento del loco Cuando estamos en la etapa última del ciclo ovárico endócrino pues, obviamente, la mujer entre 45, 50, 55 años puede tener esos cambios hormonales que también pueden influir un poquito en el ciclo menstrual y inclusive te lo decía a ti y se lo digo a las pacientes es, a veces te puedo operar y puedes seguir teniendo algunos ciclos irregulares o con mayor o menor sangrado pero bueno, ya es más fácil manejar ese útero y esos sangrados con algunas hormonales que se llaman progesteronas de segunda fase o inclusive anticonceptivos pero trata de manejar ya la etapa, digamos, última ovárica y del útero pero que a final del día lo importante para ti y para muchas pacientes es pues, el útero está preservado el útero está preservado y los ovarios también que eso es, no le damos el valor a veces los ginecólogos pero desde el punto de vista social y de mujer creo que útero y ovario es como como si fuera el estandarte de la mujer decir bueno, es que tengo mi útero y tengo mis ovarios independientemente de la maternidad eso es un tema completamente diferente a sentirse a gusto consigo mismo porque tiene salud y tenemos ovarios y creo que en mi caso para mí fue al revés yo decía que me quiten lo que se necesite quitar pero que esté bien y cuando me dijiste oye, es que voy a cuidar para que la cirugía quede muy bien y yo dije, bueno, pues no me importa o sea, yo para mis adentros decía, no me importa pero ahora que me veo digo, ay, qué maravilla o sea, qué delicadeza y ni se nota o sea, y además lo que compartí hace unos momentos en el que yo en una semana me sentí perfectamente bien y pude regresar a mis actividades con normalidad y sintiéndome acompañada cuidada y tratada con una excelente calidad humana y profesional pues yo te agradezco la verdad es que está ya teníamos rato que no teníamos testimoniales ojalá la gente hiciera testimoniales de reproducción porque uno me dice no, oye, pero este y tienes videos de gente que se ha embarazado pues la verdad que la gente así como tú lo mencionas un poquito de la pena de, oye, tengo sangrados y no lo puedo decir o no lo puedo expresar la gente que tiene problemas de reproducción no lo puedo expresar o sea, es como se cierran en un cuarto y no le dicen a nadie con respecto al tema de las familias yo creo que es al igual que los neomas y otros temas de salud el que podamos abrir espacios y brindar la oportunidad a las personas a compartir sus dudas sus temores y dejarse orientar y acompañar para poder crear estos espacios que puedan facilitar y favorecer la vida de pareja la autoestima el poder también pues crear un entorno favorable para una nueva vida y acompañar esta vida que crezca saludable sana fuerte y desarrolle toda su potencia pues mira en mi caso podemos la permanencia es de 3 a 6 años en algún lugar y después nos invitan a ir a otro lugar yo sé que yo soy misionera y de hecho a mí me gusta mucho la vida misionera entonces como les compartía hace unos momentos estuve 7 años en África he estado 2 años en Madrid en la República Mexicana he estado en diferentes lugares y visitando diferentes estados porque en algún momento me toca supervisar en otros momentos nos toca estar más a la base y estar también acompañando pues instituciones o comunidades entonces pues sí lo más probable es que me toque cambiarme a otro lugar pero los buenos amigos permanecen siempre y que nos ha ayudado a recuperar la salud y la calidad de la vida permanece siempre en el corazón y en la amistad a la amistad y la amistad y la amistad